Durante el último mes aparecieron en los camellones y bulevares de Río Verde estas estructuras metálicas que usted ve en pantalla y que a simple vista se sabe que serán usadas para publicidad sin embargo oficialmente no tienen dueño ya que los departamentos que otorgan los permisos como imagen urbana y comercio prácticamente se echan la bolita en la responsabilidad de la autorización. En primera instancia el titular de comercio Alejandro Juárez Ortega se deslindó del problema diciendo que él no regula este tipo de estructuras y que posiblemente el permiso esté en el departamento de imagen urbana. Al ser cuestionado el director de imagen urbana Rubén Izarurbina dijo que a él no le toca regular esos anuncios en los camellones que es tarea de comercio municipal dejando en claro que no por ser imagen urbana se le relacione con este tipo de anuncios. Usted puede observar estas estructuras en los bulevares Universitario Longitud Barrios y Ferrocarrilero así como en las calles Madero y Morelos de Río Verde. En el departamento nadie sabe quién los puso, nadie sabe de quién son y al menos los departamentos encargados de regular este tipo de publicidad dicen no tener conocimiento, ni a quién se le habrá de cobrar por usar la vía pública.